Por tercera ocasión, el municipio de Tenango del Valle presentará la edición 2024 de la Guela Guetza, un pedacito de Oaxaca en territorio mexiquense. Entonces tendremos esta diversidad cultural desde la danza de la pluma y el jarabe del valle, de la sierra de Juárez, los zones serranos y el jarabe de la botella, de Tuxtepec, la flor de la piña, de Huauta de Jiménez, los zones mazatecos y de Pinotepa Nacional, los bailes representativos, la malagueña, las chilenas, el pandero, la villa de Guerrero. Del 18 al 31 de julio, habitantes y visitantes podrán disfrutar gratuitamente de la rica tradición y coloridos bailes oaxaqueños en la Plaza de la Constitución. Es la fiesta más importante de América, patrimonio cultural de la humanidad y va a estar presente aquí en Tenango, la que tiene una duración de tres horas. Celebración que es patrimonio cultural de la humanidad desde 1987, que tendrá presentaciones estelares el 21 y 28 de julio. Con las danzas de las ocho regiones de Oaxaca presentes aquí y vamos a hacer un recorrido, vamos a tener dos presentaciones de la griegueza aquí en Tenango el día 21 y el día 28. En punto de las 5 de la tarde nos vamos a ir imaginariamente hasta Cero del Fortín para presenciar esta fiesta que cautiva a propios este año. No se lo pueden perder, corran la voz por favor, amigos y amigos de la discusión. En efecto, no te la puedes perder. Además, contarán con muestra gastronómica y artesanal, así como talleres de globos de Cantoya. Sin duda una excelente alternativa de entretenimiento en este periodo vacacional, promovida por el ayuntamiento tenanguense que encabeza Roberto Bautista. TV Urbana Noticias.